la mayoría de las personas que contraen covid se recuperan en unas semanas sin embargo algunas personas incluso en quienes la infección fue leve pueden seguir teniendo síntomas por mucho tiempo después de su recuperación en ocasiones a estos problemas de salud persistente se los llama síndrome post covid 19 la siguiente nota doctor en casa vamos a explicar en detalle los síntomas y el tratamiento de este síndrome postcovid hola claudio muchas gracias por la invitación el síndrome postcovid corresponde a las alteraciones que puede tener una persona que padeció covid después de un tiempo determinado habitualmente es lo que ocurre después entre las primeras 4 y las 12 semanas posterior a haber tenido la enfermedad la verdad es que el síndrome postcovid se está presentando de manera frecuente en los pacientes que han tenido la enfermedad en chile no hay estadísticas contundentes pero sí en el extranjero en eeuu en países en europa como españa se ha determinado que aproximadamente el 50 incluso hasta el 70 por ciento de las personas que han padecido la enfermedad posteriormente tienen algún tipo de síndrome postcovid esto quiere decir de manifestaciones clínicas que perduran hasta 12 semanas después de haber ocurrido la enfermedad los síntomas que puede tener en el síndrome postcovid son súper variados estos pueden ir desde síntomas producto de las complicaciones que produjo la enfermedad como por ejemplo complicaciones respiratorias complicaciones cardiovasculares complicaciones trombóticas por ejemplo haber producido un accidente cerebrovascular también pueden ser otro tipo de complicaciones como complicaciones relacionadas con la salud mental por ejemplo en donde personas que estuvieron hospitalizadas en malas condiciones debutan con patologías de salud mental producto de la situación que vivieron por otro lado también tienes enfermedades que se producen o alteraciones mejor dicho que se producen en enfermedades previas del paciente por ejemplo si una persona era hipertensa y con el cobi se descompensó la de su patología de base que era hipertensión va a producir alteraciones producto de la hipertensión pero está desencadenado producto del cobi y por otro lado también tenemos otras complicaciones de la enfermedad que tienen que ver con por ejemplo los fármacos que se administraron en el cobi en personas que potencialmente pudieron haber estado grave y que requirieron estar hospitalizadas son a lo mejor alguna de las alteraciones que son productos de la administración de algún tipo de fármaco y aquí también es importante mencionar que hay síntomas que en algunas personas se quedan de manera persistente como por ejemplo el síntoma el síntoma que comúnmente se presenta de manera más persistente en las personas como síndrome de postcovid es la fatiga que se puede llegar a presentar hasta en el 70 por ciento de las personas que han padecido la enfermedad porque es una enfermedad multifactorial de hecho todavía nos queda mucho por conocer del cobi inicialmente cuando comenzó la pandemia en el 2020 todos pensaban que era una enfermedad respiratoria después este pensamiento fue cambiando conforme las investigaciones y se determinó que esta era una enfermedad inflamatoria por lo tanto puedes tener muchas alteraciones agosadas al cobi producto de lo multisistémico que termina siendo esta enfermedad al ser una enfermedad que no solamente afecta la piel respiratoria y sino que afecta al sistema circulatorio puedes ver por ejemplo desde la tos característica que tienen las personas con problemas respiratorios puedes ver enfermedades trombóticas como un accidente cerebrovascular o un infarto agudo al corazón o manifestaciones desde la salud mental en personas que estuvieron infectadas por mucho tiempo o que tuvieron una situación de vida con la enfermedad muy traumática entonces tenemos un abanico de situaciones que pueden llegar a producir condiciones de salud súper variadas en relación a la enfermedad por supuesto que existen factores de riesgo aquí tenemos situaciones que también se han ido estudiando con el tiempo y se han ido conociendo nuevos factores de riesgo que hacen que cierto grupo de personas desarrollen la enfermedad de una manera más grave si bien es cierto hoy ya contamos con vacunas y sabemos el gran efecto positivo que han tenido las vacunas en el desarrollo de la enfermedad para que las personas no las desarrollen de manera grave existen factores de riesgo como por ejemplo tener enfermedades crónicas no transmisibles previas como hipertensión como diabetes como dislipidemia y uno de los grandes descubrimientos que se hizo con esta enfermedad es que las personas o la mayoría de las personas que desarrollaron situaciones graves con el COVID-19 tenían obesidad si por otro lado también en condiciones personales de las personas que las pueden hacer más allá de las enfermedades crónicas no transmisibles de la obesidad también que las pueden hacer llegar a tener una enfermedad más grave como por ejemplo en personas que tienen el hábito tabáquico activo que fuman que potencialmente el tema respiratorio pudiera ser más grave mira lo que respecta al tratamiento del síndrome post COVID tiene que ver más que nada con tratar la sintomatología específica que tenga la persona producto de la enfermedad ya si estamos hablando de temas relacionados con por ejemplo enfermedades trombóticas se hace el manejo específico de eso si estamos hablando desde la salud mental se hace el manejo específico de la salud mental si como les decía anteriormente es como existe un abanico de posibilidades de complicaciones también existe un abanico de posibilidades de tratamiento no podríamos decir mira existe un tratamiento específico para el síndrome post COVID si hay cosas importantes de mencionar en donde la vacunación en donde un estilo de vida saludable cierto en donde una buena alimentación se hacen fundamentales para prevenir un poco la la presentación grave de la enfermedad como por otro lado la recuperación más rápida bueno y finalmente claudio darte las gracias por invitarme a contarles sobre este tema si bien es cierto ya llevamos mucho tiempo desde que el COVID 19 apareció en nuestra vida aún nos falta mucho por aprender de la enfermedad los científicos de la sociedad y la comunidad científica se volcó a estudiar de manera importante esta enfermedad y todavía la siguen estudiando por lo tanto con el tiempo probablemente tengamos más adelante nuevos descubrimientos en relación a esta enfermedad conozcamos nuevas variables y nuevas variantes de ella y reforzarle a todos nuestros espectadores que la importancia que tiene la vacunación contra esta enfermedad que en un país como el nuestro como chile que ha tenido un comportamiento impecable con la vacunación ha hecho que tengamos o podamos sobrellevar de una mejor forma esta enfermedad desde el punto de vista comunitario así que me despido claudio muchas gracias por la invitación y que esté muy bien en sus casas aparentemente el síndrome post COVID es más frecuente en adultos que en niños y adolescentes sin embargo cualquier persona que se contagie con coronavirus puede tener efectos a largo plazo incluidas aquellas que no presentaron síntomas o que tuvieron un cuadro de evolución más leve ante signos y molestias persistentes es muy importante consultar con un médico que pueda realizar una evaluación general y llegar al diagnóstico y entender si está usted cursando este síndrome post COVID si quiere volver a ver este segmento lo puede hacer en nuestra página web www.mundodec.com www.mundodec.com